¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar cuando un amor se va? Sin ti seré feliz, tu amor me hace sufrir No quiero más tu amor Allí en mi corazón recuerdo que un querer que ya se fue y murió Allí en mi corazón recuerdo que un querer que ya se fue y murió No pienses en volver cuando tú vendrás Porque mi amor se acabó No pienses en volver en vano tú vendrás Porque mi amor se acabó ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar cuando un amor se va? Sin ti seré feliz, tu amor me hace sufrir No quiero más tu amor Allí en mi corazón recuerdo que un querer que ya se fue y murió Allí en mi corazón recuerdo que un querer que ya se fue y murió No pienses en volver en vano tú vendrás Porque mi amor se acabó No pienses en volver en vano tú vendrás Porque mi amor se acabó No pienses en volver en vano tú vendrás No pienses en volver en vano tú vendrás No pienses en volver en vano tú vendrás Cuando un amor no se va Sin ti seré feliz Tu amor me hace sufrir No quiero más tu amor Allí en mi corazón Recuerdo tu querer Que ya se fue el mundo Allí en mi corazón Recuerdo tu querer Que ya se fue el mundo No pienses en volver En cuando tú vendrás Porque mi amor se acabó No pienses en volver En cuando tú vendrás Porque mi amor se acabó No pienses en volver En cuando tú vendrás Porque mi amor